El conductor de un vehículo compacto perdió el control cuando circulaba a exceso de velocidad en la carretera naucal Pantoluca, en el Estado de México, chocó contra la caseta de un sitio de taxis y cayó cerca ocho metros a un barranco. En un vídeo que circula en las redes sociales se observa el momento justo en el que conductor viaja detrás de una motocicleta y pierde el control, lo que provoca que impacte contra la caseta. El accidente ocurrió a las seis de la tarde de este domingo a altura de la colonia Cuartos Capulín. De acuerdo con la policía del municipio de Naucalpan, solo dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladas a diferentes hospitales para recibir atención urgente. El accidente ocurrió al filo de las 9 de la mañana del sábado 2 de junio en el kilómetro 32 de la carretera Texcoco-Calpulalpan, en el poblado de Santa Inés, en los límites del Estado de México con Tlaxcala. Según testigos, los vehículos chocaron y cayeron a un barranco de cuatro metros de profundidad tirando a su paso un poste de luz. El microbús volcó y dio una vuelta completa mientras que la cabina del camión de carga quedó completamente destruida. Elementos de bomberos, de protección civil y de la Cruz Roja del Estado de México laboraron para sacar a las personas que quedaron prensadas entre los fierros retorcidos. Al principio el saldo era de ocho muertos y trece lesionados que fueron trasladados a los hospitales de la zona. Sin embargo, en el transcurso del día murieron tres personas más, aumentando la cifra de muertos a once. También puedes leer, choque en autopista Oaxaca-Cuagnopalan deja un muerto y siete lesionados con información de Arturo Sierras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!